La Canoa de Vareje Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atoraya Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atoraya Siendo la corriente, con chinchorro y atoraya La Canoa de Vareje para llegar a la playa Siendo la corriente, con chinchorro y atoraya La Canoa de Vareje para llegar a la playa Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atoraya Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atoraya Siendo la corriente, con chinchorro y atoraya La Canoa de Vareje para llegar a la playa Siendo la corriente, con chinchorro y atoraya La Canoa de Vareje para llegar a la playa Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atoraya Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atoraya Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atoraya No tiene fortuna, solo su atoraya